Diversos grupos de adultos mayores resultaron favorecidos con la adjudicación de recursos provenientes del Fondo de Proyectos Autogestionados del Adulto Mayor, que busca la autonomía para las diferentes organizaciones y éstas puedan desarrollarse sin problemas. En la oportunidad, la Coordinadora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, en la región de Los Lagos, María Cristina Kenner, señaló que son alrededor de 56 millones de pesos para diversas organizaciones de la provincia de Osorno, proyectos que están enfocados en distintas áreas. Hay de diversas áreas, el 50% de los proyectos adjudicados son de recreación y turismo, los otros son de alfabetización digital, fortalecimiento organizacional. Mira, la verdad que es una gama sumamente amplia, hay algunos que están con el tema de la identidad, digamos, compra de buzos, zapatillas, de verdad que hay mucho, mucho también de voluntariado, de ayuda a sus padres, o sea, hay una gama importante de proyectos. Además, María Cristina Kenner es un balance positivo de las diversas actividades que han realizado como servicio durante el primer semestre de este año, 2013. De verdad que nosotros estamos tremendamente contentos, muy felices, porque Senama, digamos, ha marcado un punto bien importante, digamos, en el tema de mayores. Nosotros somos un servicio muy pequeño, pero este año nuestro presupuesto se aumentó en 8.000 millones de pesos, porque se comenzó a echar a andar la política nacional de envejecimiento positivo, lo cual es tremendamente relevante, porque es más, como región tenemos una tremenda noticia, entró el lunes a la Contraloría General de la República, las bases de licitación para los fondos de la lista, para que los hogares de adultos mayores, o como nosotros le llamamos el EAM, digamos, puedan postular a una subvención. La coordinadora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, además, dijo que dentro de estos días se va a realizar la inauguración del primer centro de atención diurna del adulto mayor en la región de Los Lagos, ubicado en la comuna de Frutillar. Estamos inaugurando el primer centro de atención diurna de la región, también que tiene que ver con la política nacional de envejecimiento, en Frutillar. Y vamos con otro, que también dentro de este año, que es en Hualaigüe. O sea, de verdad que estamos muy, muy contentos, porque también hay que decirlo, digamos, los estudios que se han hecho, las estadísticas, han dado cuenta, digamos, como de que dentro de la política y de los anuncios del presidente Muñera, el 100% de las promesas se han cumplido. O sea, eso es para nosotros, como Senama, un tremendo logro y contentos, porque cada día ustedes ven, hay muchos más adultos mayores y hay que trabajar hacia ellos. Por último, se informó que en el programa de Vivienda Protegida, a través del cual se entregan soluciones habitacionales a personas mayores que no cuentan con un inmueble para residir en Osorno. Se realizó un apoyo en el equipamiento de vivienda 20 en total, con una estufa a gas con su respectivo cilindro, avaluado en 1.557.272 pesos, y que espera beneficiar a quienes viven en estos sectores.